Hasta un 35% de los catalanes ha acudido a las urnas para ejercer su derecho al voto en unas elecciones a la Generalitat de Cataluña marcadas bajo el prisma de la independencia, lo que supone una participación cinco puntos más alta que en el primer avance del año 2012. Entre abucheos y banderas de España ha acudido a votar el actual presidente de la Generalitat y número 4 de Junts per sí. A pesar de ello, Mas considera que la jornada de hoy es una gran victoria de la democracia, pese a los obstáculos de Rajoy. Celebro molt que haguem arribat fins a aquest punt i que avui d'una forma o d'una altra Cataluña es confronti de cara a cara amb el seu propi destí i que sigui una jornada òbviament de molta participació. Y es que las encuestas dan la victoria a la coalición en la que se integra el partido de Artur Mas. Su candidato Raúl Romeva se ha encontrado con unas pintadas en contra de la independencia a su llegada al colegio electoral. Es un día para mí fundamental porque vamos a saber definitivamente qué es lo que piensa en estos momentos el pueblo catalán, qué es lo que quiere que pase. Y por lo tanto estoy convencido que sea cual sea el mandato que salga de estas elecciones vamos a respetarlo y por lo tanto vamos a hacer y responder a aquellas demandas que el pueblo de Cataluña democráticamente, legítimamente y pacíficamente ha hecho. Por su parte el presidente de Ciudadanos llama a la participación masiva en unas elecciones que considera las más importantes de la democracia catalana. Y si queremos que la nueva Cataluña para todos llegue tenemos que cambiar las cosas. Si no cambiamos a los que llevan 35 años gobernando todo va a seguir igual. Así que yo apuesto por ese cambio y llamo a todo el mundo a votar para que mañana podamos abrir una nueva etapa política en Cataluña que ya toca. Una línea que comparte el candidato socialista, quien confía en superar el récord de participación en unas elecciones al Parlamento. Algo que considera posible después de comprobar cómo se ha desarrollado la campaña. Nosotros creemos que merece la pena unir a los catalanes en objetivos compartidos. Creemos que hay que buscar soluciones justas y acordadas. Creemos que es necesario encontrar un camino para resolver los problemas que tenemos a través del diálogo, la negociación y el pacto. Desde el Partido Popular también ven viable que se supere el récord de participación. Yo creo que se están cumpliendo el primer parámetro, el que era básico y era la alta participación. Estamos viendo colas en todos los colegios de Cataluña. Y esto es importantísimo para lograr que no solo voten los de un lado, sino que voten todos los catalanes o una mayoría muy importante de catalanes. Sin embargo, desde Cataluña, sí que spot, llaman a la ciudadanía a dar un paso hacia adelante este domingo para que toda Cataluña deje oír su voz, algo que se comparte desde la CUP. Y es que la formación independentista puede ser la llave de estas elecciones. Su candidato, por el momento, se encuentra orgulloso de poder decidir sobre la independencia. Se ha costado mucho llegar hasta aquí. Mucha gente no ha podido ver, otra gente lo ha visto hace años desde el exilio, desde la cárcel. Por lo tanto, que estemos tranquilamente y democráticamente votando la libertad de nuestro pueblo el día de hoy es realmente más que una fiesta, es una emoción muy íntima también. En total, 5 millones y medio de catalanes están llamados a las urnas para elegir los 135 diputados del Parlamento en unas elecciones que se antojan como las más importantes celebradas hasta el momento en Cataluña.